¿Cómo arreglar la tecla Shift que no funciona en Windows 11? Es lo que te voy a mostrar en este video. Entonces, si conectaste tu teclado y quieres escribir algo, un correo electrónico o cualquier cosa, o buscar algo en internet, pero puedes escribir una T grande. Debido a que tu tecla de mayúsculas no funciona, este es el video para ti. Repara eso. Puedes ir al icono de búsqueda y buscar a tall panel. Ahí vamos. Ahora, el tuyo probablemente se verá así. Para continuar, debes ir a ver por categoría. Abrirlo y hacer clic en iconos grandes. Ahora, la siguiente parte sería ir al centro del eje de facilidad, hacer clic en eso. Estas dos casillas pueden estar marcadas, lo que leerá en voz alta cualquier cosa aquí. Así que desmarca esas. Son muy molestos. Ahora, para arreglar tu tecla Shift, debes ir a la opción de hacer el teclado más fácil de usar. Hacer clic en eso, y luego activar las teclas adhesivas. Si esto está marcado, desmárcalo. Luego, haz clic en aplicar, y después, espera a que eso pase. Y luego, ok. Lo cual te llevará de vuelta a esto. Ahora, si esto todavía no ayudó, abre tu barra de búsqueda nuevamente, y busca administrador de dispositivos. Ahí tienes. Ábrelo. Ahora, bajo estos. ¿Quieres ir a palabras clave? Como puedes ver aquí, ábrelo. Y ahora, estas son tus palabras clave, que usas para fight a... ¡Ay! Conéctate a tu PC. Ahora selecciona el que estás usando actualmente. Así que, para mí, es el... Estas C0. Haz clic derecho, y luego actualiza el controlador. Haz clic en buscar, en mi computadora para controladores. Y luego, déjame elegir de una lista de controladores disponibles en mi PC. Como pueden ver aquí, hay varios. Voy a hacer clic en el volmo, porque este es el nombre de mi palabra clave. Haz clic en siguiente. Instalando controladores, podrías recibir un mensaje que diga, guarda todos tus proyectos actuales, y tendrías que reiniciar tu computadora, después de instalar el controlador de tu teclado. Entonces, tendrías que reiniciar tu PC. Reinicia, y una vez que vuelvas, tu tecla de mayúsculas, debería estar funcionando nuevamente, y debería estar arreglada. Espero que este video te haya ayudado. Si lo hiciste, por favor deja un like, comentario y suscríbete. Adiós.